Acá También ¿Dónde estamos? Dentro de zona Sí ¿Qué será? No hay nada, parece Ok, hay muy poquita platita Para comprarnos ¿Dónde podemos ver que haya platita? ¿Cuántas platas nos faltan? Tenemos que decir 1900 Nos faltan como 3000 Hoy le hicimos de pan ahí ¿Viste, bro? Funcionan las cosas Si me ayudas a puchear Shhh Primero ganamos, somos basados ¿Sabes que también funciona, Mauri? Dropchatear No No ¿Qué? Debe estar cayendo No, 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 cayó por allá Ahí, ahí lo vi A ver, espérate, ¿qué posición estamos? No, quedamos acá, tenemos que ayudarnos acá nomás Yo voy a buscar aquí un poquito de luz, luz, luz Y dale A ver No, mirad, esta caja No se me ha olvidado de acá Pero tenemos que ayudarnos por bomberos Quedamos ahí en bomberos nomás Jajaja Tengo un rifle ¿Cómo se habla? Un rifle dorado ¿Qué puedo decir? ¿Qué pasado? Bueno, no me quería, compañero No No Porque hay que irnos acá Ya, voy contigo Te voy a hacer caso porque es lo que tú quisieras Lo que tú quisieras Es lo que, es lo que él hubiese querido No no es que no lo que sea Ay, pero que no se puede subir A mí me asustaron, no satisparo Porque hay cadáveres por todos lados Uuuuuu Yo te dije que tenemos Yo te dije que tenemos que quedarnos acá No, no me voy a dar por vencido con mi sniper Ya, si no me importa Con que nos quedamos K98 y esta ¿Dónde te querís quedar? Eh, subete ahí Dime que disparaste tú Sí, claro No Me compré un UAV por si acaso Yo también tengo un ghost Te vi pasar por esa puerta igual me asusto Mira, mira, lo bueno es que no tenemos nada de eso acá Hay los pájaros imbéciles e idiotas Quiero extinguir a los pájaros en este juego Quiero ver que tan expuesto estamos acá Ay, creo que demasiado Si no, pues no va acá por morir Estamos justo por este lado, que dudo que haya tanta gente a este lado Eh, igual nos podríamos quedar adentro nomás Quedó mano, yo me voy a quedar adentro, yo creo que mejor quedó mano adentro Yo creo que es mejor que quedarse afuera Ya Ay, por qué cambié También se bañó Uy, no lo tiró Tiene esta compañía Tiene esta compañía Un self rest está gratis ¿Qué hago? No, por qué ¿El self? Si Espera, ayúdame, quiero pedirme el self entonces Si Pásame un poquito de plata A ver si me puedo comprar una máscara de gas Solo necesito 200 Gracias Ah, pero sigue una suelta Let's go Y me alcanzo para otra cosa, Mori ¿Qué querí? Eh, no sé, me da lo mismo Un UAV, pueden comprar UAV Y voy a comprar dos Ya, yo ya tengo un UAV Y ahí voy a tener el resto Ah, eso estuvo bueno Acá Asustaste, pero... Yo pensaba que solo te podía comprar una cosa con Instagram Ah, no Por eso te estaba dudando que tener Planta, soy una planta ¿Ves? Ve en el mapa Si tenemos alguien que venga para acá O alguien cerca O alguien cerca Ok No tiro un poco Voy a subir a donde te explico para ver algo Bueno Let's fucking go Ah, sinceramente siento que el punto se va a cerrar con nosotros Pero no estoy seguro Ni tanto Ni tanto Pero es bueno quedarnos por acá arriba en la montaña Porque ganamos el Hegel Lo puedo disparar Pero no sé, tengo silencio ahora No sé si quieres Ya, si disparar Si es certero el tiro, sí Pero que voy a esperar que... Escucha, 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 soy muy bien imbécil Ya, si no entro, no van a gastir bala Si no, después lo vemos ¿Qué tienes de... De letal? Eh, cuchillo De fuego Hola Mauri Ah, soy... Soy... ¿Qué pasa? Necesitamos... Necesitamos compañía acá Mauri Para quitártelo nervioso Yeah A ver, eso siempre me va a dar risa Que mal La tarea desbloquea ese No tiro, ese No es tan... No es tan chato de hecho Lo voy a sacar Mira, también tengo esto Mauri mirame ooooh ya ahí esta chero esta chero ese me gusta el andrés como escaso y que muere porque le hice eso y se estaba riendo tanto que cuando empezaron a disparar no se no se casi no le disparo de vuelta que mal es que estabamos corriendo y aquí se esta como riendo igual y yo la verdad ah ah chuta se bajaron no no hay nadie sacale ese ping porfa si no hay nadie entro 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 ven acompáñame acompáñame a ver creo si hay 18 son 2 son 2 son 2 el otro esta estar cayendo o algo asi oh donde esta ahí hay cae va a bajar cuidado no rapido 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 acabo no bro si yo estaba afuera no esta bien esta bien esta bien esta bien si te los matais le robais la plata y me revivis no ah no te voy a quedarme aca no mas si ay viene mas encima otros locos vienen por ese lado no 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 parece que era solo uno si ve acercandote a poco moni tira tu uav parece que le mataron a la no falta si uno vivo si uno vivo si pero mataron al que lo fue a atacar no 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 hay algo de distracción que podras hacer que no mato rambo pero porque a mi mira no si era no era ah ya esperate 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 si si tengo gula ah ya pero espero ah ah vamos 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 ah que como llego hasta allá arriba lo deje a uno todavía no pongo tu plus voy a guardar esto por medio